Conozca más acerca de la temporada de cuaresma, qué podemos esperar, cómo se lleva a cabo y todas las dudas que seguramente como ciudadanos tenemos respecto a este tema. Sergio Cisneros nos tiene una entrevista muy interesante. Sergio, vamos con ustedes. Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio del Obispo Hilario González García. Señor Obispo, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy es un día muy especial para la Iglesia y para la humanidad. Hoy, miércoles de ceniza. Claro, es el inicio de un tiempo fuerte de preparación para un tiempo fuerte de celebración. Acuérdate que en nuestra Iglesia Católica, a lo largo del año, hay tiempos que le llamamos tiempos litúrgicos, de celebraciones litúrgicas. Algunos son fuertes, como cuaresma y pascua, adviento y navidad, y otros son el tiempo ordinario. Ciertamente, la fiesta principal de nuestra fe cristiana católica es la Pascua, que es en la Semana Santa, jueves, viernes, sábado, domingo, santo, domingo, resurrección. Y para llegar a esa celebración y luego los 50 días de Pascua, pues hay que prepararse. Y eso se llama cuaresma. Y tiene este signo muy característico de la ceniza, de la imposición de ceniza. ¿Qué representa qué? Sabemos, en la cultura oriental y sobre todo en la cultura judía, ponerse ceniza, sentarse sobre ceniza, rasgarse las vestiduras, vestirse como de luto significa dolor, arrepentimiento, pena, incluso un pedirle a Dios que se apiade, ¿verdad? Fíjate cómo estamos, ¿verdad? Y la frase que se utiliza tradicionalmente, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué significa? La ceniza, pues la fragilidad de nuestra condición humana, que somos precarios, ¿verdad? Nadie es autosuficiente, entonces no recuerda la ceniza, esa condición, pero tiene esta fuerte connotación de arrepentimiento. Quiero iniciar un proceso de renovación, de purificación, entonces recibo la ceniza para iniciar ese proceso hacia una renovación espiritual. Ha dicho usted una palabra que me llama mucho la atención y que es sumamente significativa, arrepentimiento. ¿Cómo podemos arrepentirnos? Pero que sea un arrepentimiento sincero, no de mención. Sí, yo creo que tiene que ver con la manera como vamos formando nuestra conciencia, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos una conciencia personal de quién soy, mi identidad, y tengo una conciencia moral, sé que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿verdad? Vamos aprendiendo, de acuerdo a nuestra cultura, nuestra tradición, en nuestra familia, que hay cosas que son buenas, que las realizamos, hay cosas malas que hay que evitarlas, ¿verdad? Hablamos de esta ley que está en el corazón, ¿verdad? Que los diez mandamientos se reflejan. Oye, es bueno respetar la vida, es malo matar, es bueno hablar con la verdad, es malo andar diciendo mentiras, ¿verdad? Entonces vamos formando la conciencia y entonces el arrepentimiento es cuando yo veo mis actos y yo veo mis actitudes, si una no va en la línea del bien o se fue, se desvió hacia el mal, me arrepiento. ¿Se vale corregir? Sí, pues se llama conversión. Ok. Es lo que también nosotros llamamos en nuestro lenguaje litúrgico y de los tiempos, es tiempo de conversión. Convertir significa, pues, cambiar la dirección de algo, ¿verdad? Así es. Si iba para allá, me convierto y me regreso, ¿verdad? En la Biblia, Jesús invita a la conversión, ¿verdad? Conviértanse, ¿verdad? El reino de Dios está cerca, es decir, pongan atención, tomen conciencia. Si alguien tiene que arrepentirse, es decir, redirigir como ahora, este, el, ¿cómo se llama? Para guiar los carros, que dice recalculando. Así es. Bueno, pues, si lo ponemos en lenguaje actual, cuando tú vas a un lugar y te desvías, pues, te avisa, ¿verdad? La maquinita, este, da vuelta a la derecha y tú te vas derecho, te dice recalculando, ¿verdad? No te pierdas. Así es. No pierdas de vista la meta, y la meta es llegar a Dios. Bueno, eso se llama conversión, eso se llama arrepentimiento, eso se llama la revisión de nuestra conciencia para poder encontrarnos con Dios. A ver, obispo, usted ha cumplido ya un año aquí en la diócesis de Santillo. Hagamos una introspección. ¿Qué ha encontrado usted que preocupe a la iglesia? O sea, la problemática de los hogares. Pues, bueno, creo que ahorita todavía el tema. El tema de la pandemia sigue siendo algo que ha trastocado nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de trabajar, de estudiar, incluso de dar y recibir afecto, ¿verdad? Ya los besos, los abrazos, sufrieron una modificación. Ahorita ya los estamos retomando. Entonces, creo que este tema de la pandemia, de cómo afrontarla y cómo permanecer sanos, no solamente en lo físico, sino en lo afectivo, en lo psicológico, en lo relacional. Es como la urgencia de este año o al menos de estos dos años que hemos tenido la pandemia, ¿verdad? Estamos encontrando, creo yo, los caminos, o ya hemos ido aprendiendo un poco de cómo vivir en esta situación. Estamos volviendo, es parte del mensaje de cuaresma que les dirigí. Estamos volviendo, pues, que a las clases y al trabajo, a las fiestas, a los deportes, a los conciertos. Estamos volviendo a todo. Pues, oye, pues, volvamos al Señor también, ¿verdad? Definitivamente. Volvamos desde lo interior, desde la vivencia espiritual, volvamos de todo corazón a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, los problemas que vamos teniendo ponen en jaque, si es laboral, pues, la subsistencia. Si es afectivo, pues, es la pertenencia y la valoración, ¿verdad? Si es educativo, pues, es el futuro, ¿qué va a pasar con mi futuro, verdad? Definitivamente. Entonces, el mensaje que yo les daba es, bueno, y si acudimos a Dios y le damos oportunidad que nos ilumine con su palabra, que en el diálogo personal de la oración nos ayude a recuperar el sentido, ¿verdad?, de la vida. De la vida. A consolidarlo, a tener fortaleza, a tener sabiduría para afrontar todo lo que estamos viviendo. Yo creo que ese sería el mismo, el problema más grande. Y, este, lo que nos toca a nosotros vivir como iglesia, pues, creo que todavía la situación de la familia como núcleo y como lugar donde se ha concentrado toda la actividad, porque, pues, es home office desde la casa, ¿verdad? Es estudiar desde la casa. Fíjese que, a propósito de la muerte de don Francisco Villalobos, nos acompañó por aquí un amigo de él, el padre Pachican, para hablarnos de su vida y obra y todo. Y en esta charla, él comentaba que esta pandemia ha destapado una gran cloaca, o sea, este tema de la disgregación familiar, de cómo las familias, de repente, nos desconocimos unos a otros, viviendo bajo un mismo techo, caramba. Yo creo que ya estaba en la superficie, ¿no? Pero había esta libertad de que todo el mundo se sale y todo el mundo para arriba y para abajo. Exactamente. No había la presión ni la obligación de estar confinados. Sí. Y, obviamente, se convirtió, yo creo que, en una olla de presión. Sí. Lo que estaba con alfileres, pues, se vio afectado, ¿verdad? O al revés, yo creo que hubo también experiencias en algunas familias o en algunas personas de reencontrarse, ¿verdad? En medio, en medio de la pandemia. De esta vorágine de que todo el mundo por su lado, ¿no? Encontraron ese espacio, lo supieron sanar, ¿verdad? Si hubo, había lejanía, había distensión o algo. Y creo que también se dieron las dos cosas. Entonces, aquí vemos, depende de ti, de mí, cómo vamos abordando la situación. ¿Cómo sobrellevar situaciones de peligro al interior de una familia? Yo creo que siempre el diálogo es lo fundamental. Es algo que buscamos mucho en nuestra vida espiritual, dialogar con uno mismo, introspección. El evangelio de hoy es muy bello en ese aspecto. Jesús dice, cuando hagas oración, métete a tu cuarto, ¿verdad? Enciérrate. Y ahí en lo secreto, tu padre que ve lo secreto, ¿verdad? Va a ver lo que estás haciendo. O el ayuno, o la limosna. Métete, ¿verdad? Un camino, creo que la cuaresma, se los decía hoy también en la homilía. Tiene dos direcciones, hacia adentro, de introspección, de revisión interior, de revisar el corazón y hacia afuera. Quien se encuentra en su interior, con el amor de Dios, con su misericordia, salta, ¿verdad? Para compartirlo, para llevar esa buena noticia. A ver, dígame una cosa, no sé si esta pandemia que generó ese distanciamiento al interior de las familias, incluso también entre las instituciones, ¿pasó algo con la iglesia? Es decir, por razones de la prohibición de no ir a los templos y de todo eso. Ah, claro, yo creo que todos sentimos esa afectación, ¿verdad? De la disminución o el confinamiento trajo la distancia sana y más que sana, ¿verdad? Insana también. También, ¿verdad? Entonces, creo que sí se resintió, como lo resintieron las escuelas, lo resintieron. Porque la palabra de Dios es alimento. Sí, sí, sí. Para todos los días. Y la tienes a la mano y es lámpara para tus pasos, pero también necesitamos esto, ¿verdad? Exactamente. Necesitamos estar en comunidad y es parte también del mensaje que les he compartido. Así como estamos volviendo a todo, pues volvamos también a esta vivencia comunitaria con sus precauciones, observando lo que hay que observar, lo que ya hemos aprendido para volver a compartir nuestra fe, ¿verdad? Fíjese que como nunca nos hemos enfrentado, y se lo comento porque aquí se vuelve ya recurrente el tema de intentos de suicidio y suicidios consumados, pero con el detalle de que cada vez son más jóvenes. ¿Qué le está pasando a nosotros? Yo no sé también qué tanto está influyendo el lenguaje cultural que con mayor facilidad están utilizando los muchachos. Redes sociales. Las redes sociales o programas y todo eso. ¿La música? La música de atentar contra un amigo. La otra vez estaba viendo un programa y me llamó la atención porque siempre te ponen arriba qué lenguaje o violencia, sexo, no sé, ¿no? ¿Devierte? Ah, sí, sí, claro. Y me llamó la atención, nunca lo había visto, una advertencia, dice, en este programa o en este capítulo aparecerá una escena de suicidio. Quienes la vean o si hay menores viéndolo, viene una advertencia, ¿verdad? Con respecto a esa escena de una persona que se suicida. Entonces quiere decir que algo está sucediendo en lo que estamos consumiendo en los medios. ¿Libertinajes? No sé si libertinaje, pero sí se ha vuelto un lenguaje común. El que alguien diga, mi vida no tiene sentido, ya no soporto más, me quiero morir, ¿verdad? Y también a veces agresivo. Exacto. O sea, ya no te soporto, ojalá desaparecieras de mi vida. Y entonces dices tú, ay, son palabras muy fuertes, ¿no? Sí. Y decirle a alguien, estaría mejor que no estuvieras o que estuvieras muerto, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tipo de lenguaje creo que está influyendo porque entonces ya se toma como posibilidad, ¿verdad? Y aparte el hecho de no tener el contacto con los compañeritos en el aula, ¿no? Bueno, eso... Porque son un soporte. Pues, lo necesitamos, ¿verdad? Lo necesitamos y ahí es también donde nos vamos formando unos a otros, ¿verdad? Nos vamos ayudando a tener paciencia, a soportarnos, a perdonarnos, a buscarnos, no sé, tantas relaciones interpersonales que no siempre son todo, como dicen, mieres o brojuelas, ¿verdad? Parte de la vida humana es precisamente eso. O sea, si tenemos diferencias, ¿cómo la resolvemos? Así es. Para finalizar, le voy a pedir que nos dé una oración, una bendición a todos los que nos están viendo en estos momentos, en su cámara, que es la número tres. Tres. Aprovechar su presencia aquí en un momento tan difícil para la humanidad y obviamente para Saltillo y Coahuila y México. Sí, me voy a inspirar en la oración de este domingo pasado. Imploramos o le pedimos a Dios que su fuerza pacificadora llegara a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir en paz. Entonces, voy a invocar esa fuerza, ese don de nuestro Dios que es la paz. Padre Dios, fuente de todo bien y de la paz. Acudimos como hijos tuyos que nos sentimos amenazados, que nos sentimos en medio de situaciones difíciles. La paz del corazón, la paz en las familias, la paz en nuestra sociedad y en el mundo. Danos tu santo espíritu. Danos esa fuerza pacificadora para poder sobrellevar estos momentos. Que nos sintamos acompañados por ti. Así, aparte de nosotros las insidias del enemigo y que, experimentando tu amor, lo podamos llevar a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompaña siempre. Amén. Obispo Hilario González, aprecio mucho su presencia aquí. Gracias, muy amable. Este es su casa. Así me siento. Cuando quiera venir nuevamente. Muy amable. Gracias. Que esté muy bien. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya. Tenemos más información para usted.